Las restricciones han ayudado a suavizar la quinta ola que llegó de manera abrupta y agresiva el pasado mes de julio. Junto a la vacunación se está consiguiendo un menor registro de nuevos contagios y esta estabilización nos permite poder seguir contando noticias sobre la disciplina enfermera en otras áreas que no estén relacionadas con la pandemia. Y es que este mes de agosto, el de las vacaciones por excelencia, se celebran diversos días internacionales en los que enfermería sigue difundiendo la necesidad de visibilizar ciertas patologías para otorgar mejores cuidados. Uno de ellos, por ejemplo, es el Día de la Planificación Familiar o Salud y Reproducción Sexual, el nombre con el que hoy en día se le conoce o también la Semana de la Lactancia Materna que se celebra la primera semana de agosto como todos los años. Antes de conocer el trabajo enfermero en estos departamentos vamos a ver qué nos espera en este informativo del mes de agosto con el sumario. En los hospitales Vitas valoran mucho la formación constante de sus profesionales y enfermería es una de las disciplinas que precisa de formación constante. En ese sentido la plantilla del Hospital Alvitas Valencia comparte con nosotros su última actualización. A raíz del accidente cardiovascular que sufrió un jugador de fútbol en la pasada edición de la Eurocopa, la Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante nos explica cómo actuar ante un caso igual. La pandemia y la sobresaturación vivida a consecuencia de la misma en los centros sanitarios ha provocado diversos trastornos emocionales en buena parte de la plantilla sanitaria. Con motivo del Día de la Relajación acudimos a una sesión de yoga que imparte una instructora y enfermera. El día 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Planificación Familiar. Ahora se le conoce con otro nombre pero atiende las mismas necesidades de siempre. La enfermera que se ocupa de la consulta del Centro de Salud de Gran Vía Castellón resuelve dudas e informa sobre dispositivos o riesgos en las relaciones sin protección, entre otras muchas dudas. Ha pasado por muchos nombres y aunque ahora el servicio se llama Salud Sexual y Reproductiva sigue siendo conocida como Planificación Familiar. Con motivo del Día Internacional de la Planificación Familiar. Vamos a conocer ese trabajo que hacemos en nuestras consultas de planificación familiar y salud sexual y reproductiva que es fomentar la sexualidad para que sea natural, placentera y libre. Y es un derecho constitucional, es un derecho que debemos proteger y es una parte muy importante en el desarrollo del individuo. El trabajo diario de la enfermera en la consulta de salud sexual y reproductiva podría pasar desapercibido pero lo cierto es que sus labores van mucho más allá de la toma de muestras. La enfermera recibe primero al paciente y le da consejo y educación sexual y luego pasamos a hacer la exploración ginecológica como tal. Luego también tratamos la píldora de emergencia en alguna jovencita y no jovencita que viene a solicitarnosla, interrupciones voluntarias del embarazo. Nosotros nos dedicamos a la parte administrativa de esta interrupción. La salud sexual varía a lo largo de la vida según la etapa vital en la que se encuentra el paciente, así como el estado emocional con el que llegue la consulta. Uno de los factores por los cuales se hace imprescindible la figura de la enfermera en planificación familiar es la confianza. Hay mucha población joven que en principio tiene un pudor a entrar al médico, no sabe quién la va a recibir, si es un hombre, si es una mujer, es el facultativo que siempre parece que le dé más respeto que la personal de enfermería y con nosotros un poco se rompe esa barrera. Y entonces son más francas a la hora de hablarnos o de explicarnos algunas cosas. Entonces es esa formación que tenemos para tratar estos temas que pueden ser más vulnerables y que nosotros los hacemos más llevaderos en el día a día. No solo las mujeres acuden a la consulta de salud sexual y reproductiva, también los hombres, aunque en menor cantidad, tienen sus consultas. Los chicos básicamente o vienen a acompañar a la paciente, a solicitar vasectomías o porque se notan alguna alteración en su miembro y entonces dicen, pues no sé qué es lo que tengo. A partir de ahí ya los dirigimos a urología, dermatología o donde sea preciso. Todas estas razones y la necesidad de normalizar la sexualidad, todavía tabú para una inmensa mayoría de personas, es lo que persigue el Día Internacional de la Planificación Familiar o Salud Sexual y Reproductiva. La pasada edición de la Eurocopa nos dejó un susto y una lección. Fue una parada cardiorrespiratoria que sufrió un jugador danés en mitad de un partido. Un episodio amargo en el que todos pudimos comprobar lo importante de una rápida actuación. Por ello, desde la Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante nos explican cómo hacer una reanimación cardiopulmonar y cómo proceder si nos encontramos ante un caso semejante. Desde la Escuela de RCP lo que trabajamos es el reconocer que es una parada cardiorrespiratoria. Se aproxima de una manera segura, lo zarandea para comprobar nivel de conciencia. Este a no responder, lo que hace es abrir la ropa para ahora poder visualizar el pecho. Realizamos la maniobra frente-mentón para desostruir la vía aérea. Comprobamos que el tórax no se eleva y llamamos al 112. El 112 lo podemos hablar con ellos mientras ponemos en nuestro móvil en manos libres e iniciamos las compresiones torácicas. Ahora mismo, con la situación del COVID, no se recomienda las insuflaciones, pero desde luego que simplemente con enseñar a la mayoría de la población a identificar una parada cardiorrespiratoria, activar el protocolo sanitario llamando al 112 e iniciando las compresiones torácicas aumentamos exponencialmente las posibilidades de supervivencia de las personas. Hemos conseguido un desfibrilador externo semiautomático, un DESA, que estaba en un local cercano. Entonces, a partir de aquí, lo que hay que hacer es seguir las instrucciones del aparato. El paciente nos dirá cómo proceder, dónde poner las pegatinas y él solo nos va a indicar si tenemos que proseguir las maniobras de resucitación o de fibrilar. Todo esto hasta que lleguen las unidades sanitarias correspondientes. La frecuencia ha de ser entre 100 y 120 y una profundidad de 5 o 6 centímetros. En este caso, vemos cómo Alba lo está clavando, está muy bien, está dentro de los parámetros y con esto conseguimos que José Luis, en este caso, que es el paciente, tenga muchas posibilidades de sobrevivir a este evento adverso. El año pasado fuimos al Banco de Leche de la Fe para conocer cómo funciona este servicio y los beneficios de la leche materna. Este año nos hemos desplazado hasta el Hospital de Torrevieja para que una de sus matronas nos explique qué beneficios profiere a la mujer la lactancia, ya que sus virtudes no se quedan tan solo en el bebé. La lactancia materna tiene innumerables beneficios. Día a día encontramos nuevos beneficios, nuevos estudios que avalan la repercusión que tiene tanto para la madre, el bebé o el medio ambiente y la comunidad en general. Para la madre, a nivel de salud, ya sabemos que disminuye el sangrado posparto porque la oxitocina, que es la hormona que también aparece con las contracciones durante el parto, esa misma hormona va a afectar al útero, de manera que después de nacer el bebé se va a producir una involución uterina mucho más potente, mucho más fuerte y va a evitar una hemorragia posparto, con lo que conlleva también un descenso de los riesgos de anemia. Existe una disminución en el riesgo de cáncer de ovarios, de mama, diabetes mellitus tipo 2, una disminución de la depresión posparto. Para la madre también le ayuda a reducir el peso, baja antes el peso después del parto, puesto que también la madre necesita consumir una serie de calorías para producir la leche materna. Cuando la madre está dando la lactancia materna exclusiva, produce alrededor de unos 800 ml al día de leche, que eso va a llevar asociado un gasto calórico de unos 600 o 700 calorías por día. Un aumento de endorfinas o oxitocinas, que se le conoce como la hormona del amor, que también aparece durante el parto, al igual que durante la lactancia. Esto también va a producir esta sensación de bienestar, de tranquilidad, va a aumentar ese apego entre la madre y el bebé y se va a producir de forma más rápida y más duradera. Ya está descrito también la adopción del rol materno, que ya una teórica de enfermería, Ramona Mercer, lo describió en su momento, y te habla de ese proceso en el que la madre acepta ese rol como madre, y eso lleva un tiempo y hay unos factores asociados que nos van a ayudar a que ese proceso se desarrolle antes o después. Y bueno, la madre necesita un tiempo, necesita un tiempo para asimilar ese rol como madre, para aceptarlo, para sentirse cómoda y satisfecha en su nuevo papel como madre. También es verdad que, como te comentaba, esos factores asociados no es lo mismo el primer hijo que el segundo, o si ha sido un embarazo deseado o no, todos esos factores nos van a influir, pero en cualquier caso la lactancia materna siempre nos va a ayudar a que esa instauración del rol materno se desarrolle antes y mejor. El contagio por COVID-19 durante el embarazo agrava la enfermedad para la paciente, pero además puede provocarle un parto prematuro, preeclampsia y trombos. Es por esta razón y por la inmunidad que le transfiere al bebé, el porqué desde las consultas de obstetricia y ginecología se recomienda a las mujeres en cinta vacunarse. Se ha visto que lo mejor para evitar los contagios es que se consigue la inmunidad de rebaño y se ha visto que en este grupo de mujeres, tanto las embarazadas como las lactantes, pues la vacuna es efectiva y no conlleva riesgos ni para el embarazo ni para el futuro bebé o el bebé lactante. ¿Qué vacunas se están recomendando para las mujeres embarazadas y lactantes? Pues aquellas que son de ARN mensajero, es decir, en este caso Moderna o Pfizer. Las consecuencias que comporta la infección por COVID-19 de facto son más peligrosas que todos los bulos que existen en torno a la vacuna y que carecen, además, de evidencia científica. De hecho, los beneficios son muchos. Los beneficios para la madre es evitar que se infecte de COVID y que tenga una enfermedad grave que necesite asistencia hospitalaria o incluso ingreso en cuidados intensivos y eso puede conllevar el tener que adelantar el momento del parto y con lo cual que nazca un bebé prematuro. Las ventajas para el recién nacido, tanto cuando la mujer se vacuna al final del embarazo, como si se vacuna durante la lactancia, los anticuerpos que la mujer produce pasan a través de la placenta al feto y a través de la lactancia materna a su bebé, con lo cual es una inmunidad pasiva. La enfermería lleva muchos años promocionando la vacunación a embarazadas y lo continúa haciendo en plena pandemia para animar a las mujeres a recibir la vacuna contra la COVID-19. Es también una manera de seguir aglutinando a toda una sociedad para seguir luchando juntos contra el virus. Yolanda Orts es instructora de yoga, pero también es enfermera. Por esta razón, sabe mejor que nadie la importancia de mantener un equilibrio emocional para poder ofrecer un mejor cuidado al paciente y más personalizado. A colación del Día Mundial de la Relajación, la enfermera nos cuenta la implicación de nuestros pensamientos en nuestro estado de ánimo y cómo resolver los conflictos que muchas veces generan. Llevan casi un año y medio al límite por la presión mental y emocional que ha supuesto la pandemia. Es el cansancio, las imágenes que se repiten continuamente en la cabeza, impotencia, miedo. El riesgo de colapso de nuestros sanitarios sigue latente y por eso la profesión enfermera cuenta también con el cuidado de sus compañeros. Tenemos que hacer también función de psicólogo sin ser psicólogo, de ponernos en el lugar de la otra persona, de ver cuáles son sus necesidades. Si las personas que estamos sirviendo a otras personas no nos cuidamos a nosotros mismos, no podemos ofrecer un cuidado. Es decir, nos estamos sobrecargando. Hemos tenido que gestionar muchos procesos emocionales de mucho tipo, aparte de llevar nuestra carga emocional, de nuestra vida personal. Nosotros, a la vez que somos enfermeros, también somos pacientes. A propósito del Día Mundial de la Relajación, el 15 de agosto, la mirada se centra en los profesionales de la salud que llegan a este día con un alto nivel de saturación. Una de las modalidades por excelencia es el yoga, pero Yolanda también ayuda a sus compañeros mediante la meditación. Y el yoga es un camino en el cual te invita a gestionar estos procesos de tanta tensión, en el cual corre la vida de una persona en tus manos, saber gestionarla de la forma más hábil y más clara posible. Y a través de la meditación vemos cómo nuestro sistema energético cambia. Es decir, una persona que está con un sistema inmunológico bajo, a través de la práctica meditativa y a través de la práctica yoga, su sistema inmunológico, al igual que las células, empiezan a realizar ese proceso de cambio y cambia tu estado. Conocerse a sí mismo, cuidar de sí mismo y, sobre todo, ser consciente en todo momento, son algunas de las pautas que deben ponerse en práctica para mantener una buena relación con nosotros mismos y con los demás. Para ello, primero, es imprescindible alcanzar la relajación. La verdad es que la figura de enfermería está cambiando mucho y vamos hacia los valores más humanos todavía. Y esto en cuanto a calidad de la persona que lo está ofreciendo como la persona que lo está recibiendo, lo nota. El Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, realizó hace poco una jornada de actualización de conocimientos sobre las técnicas de reemplazo renal. Esta es una de las apuestas más destacadas de este centro, fomentar la formación y la actualización de sus profesionales sanitarios para otorgar mayores y mejores cuidados al paciente. Entre un 5 y un 6% de los pacientes ingresados en la UCI por insuficiencia renal requieren de técnicas de reemplazo renal. Por esta razón, y ante la importancia que tiene para la mejora de la calidad de vida del paciente, en el Hospital Vitas 9 de octubre de Valencia, apuestan por la continua formación en esta práctica. Pero antes, ¿qué son estas técnicas? Está dirigida a pacientes con insuficiencia renal, en pacientes críticos. Lo que queremos hacer con esta terapia es sustituir las funciones renales que están alteradas. Están indicadas en pacientes que queremos hacer una eliminación de líquido, un equilibrio de los electrolitos, también un equilibrio en ácido base y una eliminación de las sustancias nocivas que tenga el paciente. Actualmente son técnicas que ayudan muchísimo a los pacientes en la fase aguda y es fundamental iniciar estas técnicas en fases tempranas en la UCI y sobre todo que la enfermería conozca la técnica, conozca los equipos y tenga la formación adecuada para poder prestar los cuidados de calidad a estos pacientes. Un trabajo en equipo en el que sin duda a enfermería sujeta gran parte del grueso del procedimiento. El papel de la enfermera es vital ya que cualquier intervención a nivel respiratorio, a nivel hemodinámico, requiere una vigilancia intensiva y una serie de cuidados muy especializados. La enfermería en el campo de los cuidados críticos requiere mucha formación y sobre todo una especialización que actualmente tampoco tenemos una especialidad de cuidados intensivos críticos. La enfermería es el que lleva el manejo de toda la máquina en un principio. Se encarga de ver cómo está funcionando, de controlar las alarmas, de que todo el circuito extracorpóreo esté funcionando de una forma correcta. El Hospital Vitas 9 de Octubre está comprometido con la actualización constante de sus profesionales de la salud que en muchas ocasiones son reclamados para instruir en todo tipo de prácticas a otros empleados sanitarios de diversos centros. Y hasta aquí el informativo del mes de agosto de Ezecova Televisión. Volvemos el mes que viene con más actualidad y más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!